Ayer fue un día en efecto intenso de manifestaciones y de debate. El Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró usar la bandera nacional. Ayer estaban los compañeros de la CENTE, mujeres, hombres de la CENTE, siguen ahí, aquí en el Zócalo, y hubo la movilización de este agrupamiento, Rosado. ¡Esos cabrones, por supuesto, me vencí chingando! ¡Los pinches maestros tomando todo! ¡Los cabrones bloquearon! ¡Hitamos las vallas a chingar a su madre! Y hubo algunos jaloneos e incidentes, pero menores, pero muy bien el país, todos muy bien. Buenas noches, fue un domingo intenso, sí, sí lo fue. De que el país esté muy bien, pues difícil. El fin de semana, el fin de semana fue el más violento en lo que va del año. 280 personas fueron asesinadas entre el viernes y el domingo. Y ayer, domingo, son las cifras oficiales, nada más ayer. Fueron asesinadas 104 personas. Difícil pensar que el país está bien, más allá de lo que se diga, 104 homicidios ayer, mientras ocurría todo esto.